Se aproxima una nueva pandemia, Japón enciende sus alertas. Una nueva enfermedad llamada el estreptococo del grupo A son bacterias que suelen estar presentes en la garganta y sobre la piel, desencadenando el síndrome de shock tóxico estreptococico, el cual se puede matar tan solo en dos días. Como fin preventivo, encontrarás los síntomas del estreptococo del grupo A en la siguiente lista. Dolor de garganta, dolor e hinchazón extremo en las extremidades, fiebre alta, mareo, confusión, salpullido, dolor abdominal, problemas respiratorios, entre otros. Cabe reencar que las personas mayores de 50 años son las más vulnerables a esta enfermedad mortal. Con un pronóstico sombrío que predice hasta 2.500 casos para finales de este año y una tasa de mortalidad alarmante del 30%, la comunidad médica en Japón insta a la población a tomar medidas preventivas inmediatas. Por ello, se insta a mantener una higiene rigurosa, especialmente en el lavado de manos y en el tratamiento de cualquier herida abierta, ya que esta enfermedad puede residir en los intestinos y contaminar las manos a través de las heces. El tratamiento es mediante antibióticos como penicilina o amoxicilina, además de que es importante que los pacientes reciban oxígeno, fluidos intravenosos, entre otras terapias. Sin embargo, aunque logres librarla, las secuelas de esta bacteria pueden durar desde semanas hasta meses.